Y ha pasado el tiempo, y no logro olvidarte Y aunque no te tengo, de mi vida aún haces parte Porque te veo como un fantasmita de mi pensamiento Y sonrío solo recordando nuestros momentos Tú no te imaginas lo mucho que me arrepiento Quisiera verte a los ojos y decir lo siento, ma Pero eso no lo resuelve